Bien, entonces les estaba terminando de contar cómo sería la desconexión. Bueno, en teoría están contemplados casi todos los casos de que se pierda información, se pierdan los paquetes de control, digamos, ¿sí? Tanto en la conexión como en la desconexión, ¿sí? Cuando ya establecí una conexión, yo voy haciendo acuses recibos de los números y lanzo un timer cada vez que transmito algo. Entonces, si no me llega el acuse recibo de lo que envíe, de ese número de secuencia, número de serie o lo que sea, y spire el timer, lo mando de nuevo. Básicamente eso es lo que hago. Podría ir mandando de a uno, o ya que estamos, si tiene número de secuencia, podría mandar de a varios, ¿sí? Como les conté hace un ratito, si yo mando de a uno, el problema es que, no problema, el tema es que estoy desaprovechando el canal. ¿Por qué? Y porque la latencia... Tengo que esperar la respuesta, claro. Claro, tengo que esperar una respuesta. Entonces, ¿qué se le ocurre hacer? ¿Qué podemos hacer? Y voy mandando y voy seteando un timer para cada uno individualmente. Bien, pero, ¿qué voy mandando de a dos, de a cuatro, de a diez? Todo lo que pueda. Y el acuse, profe, de recibo, tendría que decirme cuáles de esos números, digamos, de paquetes que yo envié, llegaron bien. ¿Vos decís la cantidad o el número? ¿Qué pregunta? Yo diría, ¿y la cantidad y el número? Porque capaz que se pierde el tercero, tiene que saber. Bueno, eso va a depender del protocolo de acuse de recibo que use. Sí, pero sí, de alguna manera, si se pierde un intermedio, debería darse cuenta el transmisor, porque le faltaría ese número de acuse de recibo, por ejemplo. La pregunta, o sea, hay un montón de alternativas. Yo, si mando diez segmentos, uno consecutivo, supongase, para no complicar, no sería el número de secuencia del uno al diez, ¿qué hace el receptor? ¿Me manda diez acuses de recibo, cada uno en un segmento? No, no sé, pero supongo que no. Bueno, o sea, conceptualmente sería eso. Lo que pasa es que ustedes pueden decir, bueno, la verdad, que me conviene mandar uno solo con todos, entonces yo mando el último que me llegó. No, pero si mando el último, no sé si perdieron en el medio. Bueno, entonces hay todo un tema de manejo. Yo podría ser el último consecutivo que me llegó. Hay un montón de alternativas para implementarlo, pero conceptualmente es esto, digamos. Si yo puedo poner en el cable más de uno, lo que voy a hacer es aprovechar el canal. Obviamente después tengo que ver cómo me da los acuses de recibo, cómo me entero yo para retransmitirlo. Bien. Y otro tema importante, que no lo hemos nombrado. Si yo le mando 10, el receptor debería tener qué? Memoria para 10 paquetes. Muy bien, un buffer de entrada para 10. Sí? Entonces, no lo muestro acá, pero les comento que muchas veces cuando yo hago una conexión, además de negociar los números de secuencia, yo negocio las ventanas. Como es bidireccional, yo voy a tener una ventana a un lado, la del host 1 de recepción, para todo lo que me mande el host 2, y el host 2 va a tener una ventana de recepción que podrían ser distintas. Bien. Acá explica claramente cómo el control de flujo. Se entiende, no? Bueno, vamos a la otra transparencia. Es horrible. Encontré una... Le dio más de marcianos al ataque. No. Uy, ahí terminó. Recién ahí desconvertí el video. Ahí les muestro, chicos, encontré algo bastante más simpático, que me parece mejor. No lo hice yo, obviamente. Es el cuestionario de hoy, pero les voy a mostrar esto. Ahí lo voy a agrandar. Este es... Ahí lo pausé. Es un video donde el que va a mandar, manda cada pelotita, esa supongo que es un segmento con información, y tiene una... De alguna manera han negociado antes que la ventana va a ser de cuatro. Porque es la ventana que tiene el receptor, digamos. No puede mandarle más de lo que soporte el receptor. Entonces, esto cuando empieza, fíjense que... Bueno, se supone que hay... El delay ese que van subiendo y bajando es lo que demora. Entonces, fíjense que apenas... Apenas me llegó la confirmación del A del B del C del D, empieza a desplazarse esta ventanita del emisor y mandarle el F, el G y el H. Una vez que le llegan al receptor, los guarda y me manda los acusos de recibo. Una vez que me llegan, yo corro la ventana y vamos andando. Esto es fantástico. No pierde ni un paquete. Vamos a ver otra animación que pierde. Pero sí, se entiende esto. Entonces, la ventaja es que yo estoy de alguna manera cuatriplicando la tasa de transferencia. Porque estoy mandando de A4. Sin contar. Cuando se pierden, vamos a ver que se arme un lío. Pero bueno, se entiende. Si yo mandase uno de envío y parada, mandaría el A, espero el acusos de recibo, mando el B y así. Yo acá estoy mandando de A4. Este protocolo se llama de ventana deslizante y lo que hace es aprovechar el canal. Bueno, en este caso, manda a T3 porque no tiene nada más. Y ahí llegan a destino. Y ahí va el acusos de recibo. Listo, todos contentos. Y se termina el video. Esperen, voy a parar esto. Voy a parar. Pausa, pausa, pausa. Listo. Y se llama ventana deslizante porque si ustedes se fijan abajo o arriba, van a ver que yo como que tengo una ventanita acá de 4, que sería el ancho de la ventana, que a medida que va pasando el tiempo, fíjense que se va desplazando. Ahí se desplazó. Y en cualquier momento determinado, si yo lo pauseo, ahí pause esto, lo que me va a indicar la ventana del emisor es lo que está a la izquierda, que es información que yo ya mandé y me confirmó que está. Entonces, lo que está a la izquierda lo transmití y esto ya lo podré descartar. Lo que está dentro de la ventana es información que envié y todavía no sé si llegó, no la puedo descartar porque quizá la tienen que retransmitir si vencí mi timer. ¿Sí? Y obviamente lo que está a la derecha es información que todavía ni intento enviarla. ¿Sí? Se va desplazando la ventana y vamos andando. ¿Se entiende? Sí. Genial. Les voy a mostrar este otro que es el mismo pero con algunos errores para que veamos, digamos, lo que decían ustedes que pasa si se pierda la ida, la vuelta. Está bueno. Es parecido pero me pareció bastante simpático. Bueno, este la misma ventana 4 ¡Epa! A la ida ya se perdió el B. Fíjense cuando me preguntaban ¿Qué es lo que confirmo? ¿Cómo confirmo? ¿Mando un paquetito? ¿Qué mando? Bueno, acá lo que está haciendo es este ejemplo, ¿no? Por cada paquete que le llega manda tres perdón, manda un acuso de residuo como le llegaron tres mandó tres pero en el acuso de residuo pone el último que recibió digamos sin que haya un hueco al medio como no puede mandar el D porque está el hueco este del B no puede mandar el C porque está el hueco este del B ¿Y cuál mandó? El A. ¿Sí? El tema es que cuando le llegue el A destino ¿Qué va a hacer el A? Se va a dar cuenta que está duplicado porque bueno va, no está duplicado en realidad el acuso de residuo viene siempre el mismo no está duplicado son tres acusos de residuo pero ¿qué hará el Sender? Vamos a ver la ventana en algún lugar a la derecha Muy bien como le llegó el A como llegó el A lo que va a hacer es decir bueno, listo yo estoy seguro que el A ya se transmitió porque me llegó el acuso de residuo lo descarto y muevo la ventana y ahora la pregunta ¿qué es? ¿Mando B, C, D y E? ¿O mando B solo? Yo mandaría B, C, D y E Bueno, eso depende mucho de la información que viajen los acusos de residuo si es una información de control sin mucho overhead no sabe que solo faltó un paquete yo en A podría decirle che, tengo hasta D pero tengo un hueco entonces podría avisarle en A que solo manda el B podría ser pero bueno en este protocolo no, directamente lo que hace es correr a la ventana y manda todo lo que puede fíjense que ahí mandó todos y ahora se perdió el D no ¿qué lo tiró? bueno fíjense que el primero que vuelve del acuso de residuo que acaba de llegar sigue siendo la me refiero por el paquete que llegó C porque recién el primero que llegó lo corro un poquito para atrás ¿y por qué vuelve a mandarelas si en teoría porque todavía no llegó el B mira mira lo pauseo ah porque se por el timer ¿qué? uy ¿por qué no lo pausea? ¿por qué no lo pausea? espera ahí va eh no lo pausea ahí bueno bueno porque hay eh ahí llegó el E primero el primero que llegó fue el E entonces el acuso de residuo el receptor dice che no todavía tengo un hueco y el último que tengo desde el inicio es A entonces vuelve a mandar A ahora llega el B y el C que está repetido pero como yo tengo el número de secuencias el C que está repetido entonces apenas me llegue ese yo voy a mandar como acuso de residuo el E dos veces porque me llegaron dos paquetes y el E mandándole porque se completó todo arriba ¿se entiende? entonces el emisor al darse cuenta que llegó el E corre y va a mandar FGH y chao manda eh y el E no me acuerdo porque lo ah porque lo había mandado antes bueno y acá seguro que se pierda un otro paquete por acá se perdió uno ahí si lo vieron bueno y ahí vuelve a retransmitir el HOT el bueno o sea si quieren pueden terminar de analizar todo pero lo que va haciendo es solo da confirmación de recibo para el último el último de los paquetes sin que haya un hueco al medio ¿sí? en ese caso ahí mandó el P y cuando llega el N y el M otro manda otra vez los P manda se desplaza y va el otro ¿se entiende? de esa manera yo con la ventana deslizante me aseguro este no es con la ventana deslizante me aseguro que lleguen en orden y no se pierda ninguno y no haya repetidos porque yo me voy a dar cuenta los repetidos lo descarto directamente ¿está bien? hay otro tema que el libro tampoco lo habla demasiado y se da para TCP que supongo que el receptor en un momento dijo che tengo un buffer para 4 no tengo problema pero más adelante cuando empezó a transmitir 4 el emisor de repente empezaron a otras aplicaciones a utilizar mucho la red por lo tanto el buffer este si tiene menos no tiene posibilidad de sacarlo o digamos la aplicación compite con otras y el buffer ese ya no no lo tiene para él entonces podría el receptor cuando envía su AQC recibo decirle me llegó tal pero ahora también avisarle su tamaño de ventana eso no está en este gráfico no está en esta animación entonces cuando le llega un AQC recibo al emisor pero le dice che ahora el tamaño de ventana es tal en vez de acá desplazarse como en este video supongas que llegaron todos los AQC recibo se desplaza 4 y manda todos estos 4 podría pasar dos cosas que el receptor está libre y dice che ahora resulta que mi ventana puede ser 10 entonces yo cuanto más son mejor porque aprovecho más el canal o podría ser que esté muy ocupado muy congestionado y me dice che ahora la ventana es 2 entonces en vez de mandar 4 le voy a otra vez desplazo la ventana por lo tanto lo que está acá a la izquierda significa ya lo mandé y ya ya está confirmado desplazo la ventana si me dice que es 2 solo van a haber 2 en viaje sin confirmar y el resto todavía no lo mando es más en el peor de los casos me puede decir che estoy no sé muy lento tengo otras tareas que hacer no puedo atender la red podría decir cuando él me mande la QC recibo que mi ventana es 0 y entonces no me puedo comunicar más bueno no hasta que en algún momento el receptor logre reservar un buffer y en algún momento él me va a dar una QC recibo che ahora mi ventana es 4 de nuevo entonces recién al rato desplazo la ventana y mando 4 pero en realidad el que controla la comunicación o mejor dicho el control de flujo lo hace el receptor avisándole en los QC recibo el tamaño de su ventana ¿sí? entonces ustedes van a leer en la biografía que lo dice muy a la pasada pero dice que la técnica de ventana deslizante es para control de flujo no la técnica de ventana deslizante variable sí es para control de flujo la técnica de la ventana deslizante es solo para el aprovechamiento del canal ¿sí? hay dos ventanas distintas la variable y la deslizante claro es que es variable no, no lo que vimos en este dibujo son ventanas deslizantes así se llama la técnica y se va desplazando el tema que además el receptor podría decirme che bueno pero ahora estoy medio complicado estoy medio jugado de recurso y ahora solo puedo alocar dos segmentos entonces cuando le manda estos mensajitos A, B, C, D diciendo que llegaron acá también le manda información que ahora la ventana es 2 entonces este no se puede desplazar 4 se va a desplazar 2 ¿sí? TCP y P lo hace de esta manera son ventanas deslizables o deslizantes pero variables el tema de que sea variable el tema que sea variable me permite control de flujo el tema de el aviso de que hay un cambio en la ventana en realidad como viene el mismo paquete de acusos de recibo se está perdiendo el acusos de recibo y lo que va a pasar en algún momento va a retransmitir o va a mandar el paquete que no llegó de nuevo el acusos de recibo con la nueva ventana que tiene ¿sí? Ustedes me podrían decir bueno pero supóngase que yo con una ventana fija también podría hacer control de flujo más o menos porque ustedes me podrían decir bueno manda todos los paquetes y este en vez de contestarle no le contesta nada para que no me mande más lo que pasa es que cuando no contesta nada pero eso desaprovecha el canal pero lo que pasa es que cuando no manda nada este lo que va a hacer es que va a volver a transmitir los 4 porque se le va a acabar el timer del que envió y no le contestó entonces o sea sería más que control de flujo sería corto la transmisión o no no sería control de flujo sí profe si la ventana del receptor supongamos por X motivo fuera más chica sí entiendo que no no debería pasar pero que fuera más chica en vez de 4 fuera 2 si en el hecho digamos estaría enviando dos paquetes no me acuerdo cómo se dice en este caso estaría enviando el 6 y el D que no me lo respondería directamente mira en teoría no debería pasar pero lo que puede pasar es si tu ventana no sé por X causa no se dio cuenta no le llegó al sender que es más chica tu ventana supone que va a alocar en ese buffer el A y el B y te va a mandar al curso de recibo el 6 y lo va a descartar entonces no te va a mandar al curso de recibo y en algún momento cuando te mande al curso de recibo el A y B ahí vas a te dar cuenta que la ventana es 2 entonces lo que vas a hacer vos de este lado lo que vas a hacer de este lado sería bueno me llegaron estos dos listo corro la ventana pero en vez de 4 ahora me avisaron que es 2 entonces mando 6 y D claro bien se ubica bien bien es medio enroscado pero bueno así funciona bueno esto se lo muestro porque tengo otro ejemplo que la ventana es de 2 y que se pierde más paquete pero es más de lo mismo estos links se los voy a dejar no lo hice yo lo encontré pero la verdad que me gustó mucho porque si no la otra alternativa que teníamos era ver acá donde se entiende claramente cómo funciona todo si quieren lo pueden leer pero básicamente es lo mismo acá va hablando del buffer o la ventana acá el AQ se recibe o acá el mensaje que mandó bueno es lo mismo y acá cuando se pierde un dato uy perdón y cuando tiene o sea esta flechita dice para dónde va el mensaje y esta para dónde va y esta cuando se pierden datos entonces acá se va a ver una retransmisión por acá y acá se pierde datos pero la verdad que me pareció muchísimo más didáctico el otro se entendió el otro ¿no es cierto? si si mucho mejor genial buenísimo bien básicamente todo eso eso es todo con respecto a conceptualmente o sea cuál es el objetivo fundamental de esta capa cómo lidiar en caso de que sea con conexión o confiable cómo lidiar con el inicio y el fin de la conexión y el control de flujo y el aprovechamiento del canal bien lo que vamos a hacer en realidad es un solo punto los otros están pero no los damos realmente ya es demasiado con lo que vemos y vamos a ver UDP que ese es el hermoso paquete UDP bien es un protocolo de la capa de transporte de la suite de protocolos TCP que se usa en internet otra vez al igual que habíamos visto con IP no es que no es que tenga este formato sino tiene un bit atrás de otro cuando llega al destination por lo que sigue son bits que se van para aquel otro lado que es el UDP y después el checksum lo ponen en dos renglones como para que que entren en la pantalla pero acuérdense que estos son son secuenciales entonces se transmiten todos estos bits cuando llega al bit 32 sigue por el 33 que está acá abajo hasta el 64 y se acabó ustedes dirán bueno no tiene nada es una tristeza este protocolo o no y es una tristeza visible a ver que es lo más importante que tiene quien me pueden decir origen de salida totalmente los puertos entiende por qué le digo que el objetivo fundamental de la capa de transporte es multiplexar digamos la aplicación en el canal de red o en la capa de red este protocolo es lo único que hace o sea si el protocolo de red IP es no orientado a conexión no confiable y es un protocolo que hace su mejor esfuerzo que llegue UDP es exactamente eso lo único que hace es en vez de vincular host con host vincula aplicación de un host con aplicación de otro host es más este campo de check zoom para colmo es opcional o sea si la aplicación no lo pone y a mí no me da el check zoom no lo descarto además si lo descarto tampoco tengo número ¿ven número de secuencia acá? no no o sea no he orientado a conexión está claro por lo tanto otra vez la capa de transporte el objetivo fundamental no es darle confiabilidad algún protocolo puede que sí este no y ustedes dicen bueno no sirve para nada no da confiabilidad no hace que use recibo no tiene no tiene ventana no tiene ¿para qué se usa? para que sea rápido bien a ver imagínense que ustedes tienen que nada más intercambiar un mensaje un requerimiento y una respuesta nada más algún sitio o sea un segmento que va un segmento de la capa de transporte que va con el pedido y un segmento que va con la respuesta si fuera orientado a conexión yo necesito ¿cuántos segmentos en total para hacer eso mismo? mucho ¿y cuántos necesitas para conectarme? los tres los tres del three three handshake ¿se acuerdan? los dos de lo que voy a pedir lo que vamos a responder y después tengo que cortar necesito al menos tres más o sea estamos hablando de ocho contra dos y ustedes dirán bueno pero si se pierde el pedido y bueno ¿qué hago si se pierde el pedido? mando de nuevo o sea tengo un timer y la aplicación manda otro pedido ¿qué puede pasar? se pierde la respuesta listo vuelve a hacer el pedido nada más se usa mucho para protocolos que son livianos o sea me refiero no necesitan transferir mucha información concretamente ¿tiene idea para qué se usa? ¿lo han usado alguna vez? es el que se usa para aplicaciones de tiempo real como video también audio juegos también imagínense que ustedes están mandando un audio que se yo en tiempo real una videoconferencia o lo que sea y y se pierde un pedazo de mensaje una palabra de una oración la aplicación origen se va a dar cuenta cuando pase un tiempo y la va a reenviar pero o sea a grosso modo me estaría cambiando de lugar la oración en la palabra en digamos en el párrafo que voy a decir se entiende o sea prefiero que no llegue a que llegue después de tiempo porque el jitter que voy a tener va a ser muy grande y la verdad que no va a entender nada del otro lado entonces también se usa mucho para cosas en tiempo real o en videos en vivo ese tipo de cosas y para aplicaciones que son tan livianas que no vale la pena iniciar una conexión y cortarla por el mensaje muy chiquito que quiero intercambiar un ejemplo de eso es DNS ¿tienen idea que es DNS? es donde se traduce digamos la dirección de internet sí señor exactamente exactamente eso es sí exactamente ese protocolo usa DNS ¿cuánto nos queda de tiempo? 14 ¿qué es que a mí no me aparece el cartel porque me lo tapa el recording y qué sé yo 14 minutos ah 14 estamos bien bueno miren para que vean que no les miento lo que voy a hacer es nada capturar algo de tráfico ¿se acuerdan como hicimos la otra vez? voy a arrancar un wide share acá ya se los muestro ya se los comparto déjenme que y voy a capturar algo de tráfico y voy a buscar DNS bueno a ver acá está Zoom wide shark profe consulta sí sí en la práctica ¿vamos a usar el sniffer este o eso la vamos no yo creo que usan todas las prácticas lo he dejado libre albedrío eso si por mí fuera usaría linux y sniffer y máquinas quizá máquinas reales o máquinas virtuales de linux pero bueno creo que usan paquetraiser todos de todas maneras esto es para que lo vean no es obligación que lo sepan pero lo pueden ver como para entender lo que hago yo acá estoy ahí ven ¿no es cierto? el sniffer sí sí ok bien lo primero que hago voy a elegir la placa física mía a la que estoy conectado ahí está mi IP y todo eso y ahí me va a poner a capturar y que Dios no esto va a ser se me va se me va a llevar la pantalla de bueno lo voy a parar porque se llenó de cosas bueno de movida fíjense el de arriba no sé si se acuerdan que me da un resumen yo después acá veo en detalle cómo sería la cebolla con las capas y acá abajo si quiero ver los bytes o los bits bien fíjense que casi todo es UDP casi todo ¿por qué? porque está transmitiendo por Zoom señor porque ustedes están viendo esto y lo estamos haciendo por Zoom entonces no les mentí con el tema de que las cosas de tiempo real normalmente usan UDP de hecho fíjense que esta es mi máquina y esta debe ser el servidor de Zoom porque siempre es la misma 193 193 28 196 eso por un lado bueno si nosotros vemos acá bueno Ethernet ya lo hemos visto en el payload dice que tiene IPv4 y estas son las IP perdón eso es Ethernet IPv4 tiene acá está en la IP origen IP destino fíjense que esta es la mía y esa es la que les decía la internet que debe ser la de ellos y me dice que el protocolo que va arriba es 17 es 11 NEXA ahí está y es UDP si yo voy a cerrar esto si yo achico esto y abro UDP me va a decir nada Puerto Origen 99 9.3 Puerto Estina 99.3 el largo y el Chexu sí cuando estaba en la pestaña de internet protocol la IP que salía como de usted es distinta a la IP que sale en la tabla de arriba esta no no me acuerdo cuál es el paquete que elegí a ver pero no debería ser o sea esa y esa decís vos esta es la IP mía local ahí me está respondiendo un paquete porque fíjate que el destino soy yo que es esta y la origen es esa ¿a cuál te referías de la IP que está esta o esta?